Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más de Mastra de Letras. Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo mi book haul del mes de septiembre. Bueno, es decirlo, me siento un poco feliz en este mes ya que es el mes de mi cumpleaños, así que voy a traer dos book haul del mismo mes. Y pues ya regresé a la escuela, yo tengo bastante trabajo para toda mi vida. Y pues, sí, la escuela me hizo comprar libros, así que les voy a mostrar los que tengo que leer por parte de la escuela y los pocos, sí muy poquitos, que logré comprar por mi propio gusto personal. Y vamos a comenzar primero con los de la obligación, bueno, los que me obligan a leer. Y luego les voy a mostrar los libros que compré porque yo quise. El primer libro que tengo que leer es el de El Principito, un clásico de Antoine de Sauk-Experie. Perdón mi francés, no sé cómo se pronuncia, creo que a muchos les cuesta trabajo pronunciarlo, pero sí, este tengo que leerlo. Otro clásico más que tengo que leer son las 19 tragedias de Eurípides. No sé cómo le voy a hacer. Estos libros me intimidan, me ponen nerviosa porque en la secundaria, hace mucho tiempo, leí La Ileada y no me gustó. Me costó mucho trabajo terminarla. De por sí, en la secundaria no me gustaba leer. Otro libro más que tengo que leer por parte de la escuela es Canción de Navidad de Charles Dickens, junto con otros cuentos. La verdad me gustó, la verdad yo, a mí me encanta la historia de Charles Dickens de un cuento de Navidad. Es tradición que yo la ve en diciembre. Jamás había leído el cuento, así que, pues sí, voy a aprovechar esta tarea para leer el cuento y a ver diferencia entre libro y película y adaptación. La siguiente lectura predilecta de mi escuela son Las Mil y Una Noches, que tengo que ser sincera, voy a ser una futura maestra de español y no he leído muchos clásicos. Y además de que yo soy discriminada en mi especialidad porque dicen que la literatura que yo leo, que son todos estos libros, mis hijos, mis amores, no son literatura, que es literatura barata. Por eso, yo nunca opino en las clases de los maestros a los que no les gustan mis lecturas. Y otra más que tengo que leer son Las Siete Tragedias de Sófocles. Ya las comencé, y la verdad, como digo, me cuesta mucho trabajo leerlas porque muchas cosas que no entiendo, palabras que tengo que buscar, es un dolor de cabeza inmenso, pero yo puedo, yo puedo, yo sé que puedo. Y el último libro de parte de mi escuela es La Odisea de Homero. Y ya como ven aquí, unos poquitos post-its y el separador, ya lo estoy comenzando, pero la verdad, me la estoy llevando a leerlo porque me está costando bastante trabajo leerlo. Ahora ya sé lo que sienten los alumnos de secundaria cuando les dicen a la secundaria. Lea esto, ya sé lo que sienten. Esco. Yo no les daré eso a mis alumnos, lo juro, frente a esta cámara. En este instante, lo juro por Dios. Bueno, esos son todos los de el momento hasta ahorita, sin que me aumenten, ya después sabrán si me aumentaron. Los libros que tengo que leer en el mes de septiembre por parte de la escuela. Ahora los libros que yo quiero leer, porque tenía que haber libros que yo quisiera leer, son la segunda y la tercera parte de la saga de Night School en el book haul, en mi grab-up del mes de agosto. Les comentaba del primer libro que aquí lo pueden ver, si es que la cámara lo acabas de ver, aquí la pueden ver la primera parte. Y sí, no pude resistirme, aproveché la segunda y la tercera parte que estaba dando un precio muy módico. Y pues sí, me aproveché del dinero que me dieron para la escuela. Un libro que no lo compré, sino que me lo regalaron las chicas de la revista de 15 a 20, es Boomerang.com de Noir Angst. En este libro nos cuenta la historia de Ethan y Mia, que después de una increíble noche apasional, debido a la culpa del tequila, ellos despiertan en la misma cama y no recuerdan qué fue lo que pasó. Ellos se sienten un poco incómodos de que, pues, tú quién eres y qué hicimos y aquí y acá, ¿no? O sea, ya saben, esa atmósfera de misterio e intriga, lo cual me encantó. Y ellos conforme se van avanzando la mañana en la que ellos se despiertan sin saber nada de nada, resulta que van a las mismas oficinas a pedir trabajo. Y supuestamente van a pedir trabajo a esta página que es Booktag, que es donde son sitios web para salir y todo este tipo de cosas. Entonces ellos se dan cuenta que están compitiendo por el mismo trabajo, lo cual va a ser bastante complicado porque hay chispas en el ambiente entre ellos dos que no pueden evitar una que otra rosadura por ahí. Y he de decirlo, me estoy, me estoy, yo juro, me estoy matando por leer la novela y la escuela, pero digo, no tengo que ver lo de la escuela que es para allá y tengo mucha tarea y... ¡Ay! Es un conflicto interno muy fuerte. Pero bueno, hasta aquí este video de estas lecturas, pero como dije, en este mes voy a tener dos videos de mis lecturas predilectas, ya que este es el mes de mi cumpleaños. ¡Cumplo 22! ¡Ay! Estoy ansiosa, nerviosa. No, en fin, muchas cosas. Pero sí, el día 22 de septiembre espero en mi video... Sí, el 22, espero que el 22, que es el día de mi cumpleaños, les traiga el video de mis libros que me compren con lo que me den de mi regalo en cumpleaños o me regalen. Si alguien me quiere regalar un libro, es más que bienvenido, se lo acepto. Y bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en mi siguiente video. ¡Bye!